¡Mmm! ¿Qué es esto? Esto es bajeon. Bajeon es verde y yo como una pizza. ¡Mmm! Tiene muy buena pinta. En Corea, normalmente la gente toma el bajeon con Macaulay. La verdad es que combina muy bien. Así que si tenéis Macaulay o habéis hecho Macaulay como nosotros. Veis, aquí tenemos el Macaulay. Pues podéis preparar bajeon y disfrutarlo juntos. Así que ahora vamos a comer un poquito de bajeon con Macaulay. Gracias. Si queréis saber cómo hacer bajeon, ahora lo aprenderéis. Mientras tanto, nosotros disfrutamos del passion con el Macaulay. ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Rico! 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 ¡Mmm! Ahora prepararemos acá. Es muy fácil de hacer. Necesitamos cebolla verde, zanjaya, pimiento, dos huevos y harina normal con un poquito de sal o harina para freír. Cortamos la cebolla y las hojas en finas tiras, tal como lo hago yo. Usamos tres cebollas verdes. Esto sería para cuatro personas. Cortamos la zanahoria en rodajas y luego las cortamos en tiras. La zanahoria es opcional. Puedes ponerla o no. Cortamos el pimiento en tiras. El pimiento puede ser rojo, verde o amarillo. Si quieres poner pimiento picante es una opción. El pimiento también es opcional. Añadimos dos huevos frescos. Y seis cucharadas de harina. Puede ser harina para freír o harina normal. Ponemos un vaso de agua. Yo pongo medio vaso y después de mezclar un poco, añado otro medio vaso. Y mezclamos bien. Ponemos en una sartén un poco de aceite y freímos la mezcla. Podríamos poner calamares o gambas en la mezcla para hacer hagan de marisco. Otra opción es hacer kimchi. Haremos lo mismo pero solo usaríamos kimchi, harina y huevos. Ya tenemos el palla hecho. Lo cortamos en cuatro ratitos para comerlo más fácilmente. Ya tenemos el palla hecho. Lo cortamos en cuatro ratitos para comerlo más fácilmente. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Dadle aquí y os suscribís. Nos vemos en otro vídeo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!